Las ferias de este año yo pienso que las vamos a disfrutar de una forma diferente, no tanto como estábamos acostumbrados a tanto espectáculo, bailes o otro tipo de espectáculo, sino más bien ahora yo pienso que vamos a cambiar la forma de vivir las ferias. De acuerdo a las circunstancias que han surgido en la región, vamos a estar disfrutando de una feria que la haga realmente con el calor de la misma gente, con el entusiasmo, que venga la gente a visitarnos, de hecho yo aprovecho la oportunidad para invitar a nuestros vecinos de los diferentes municipios y no solamente a los diferentes municipios, de las mismas comunidades de Charchubuites para que nos acompañen y vivamos una feria un poco diferente a como estamos acostumbrados, que la feria vamos incluso porque no sea más pacífica, que sea incluso, por qué no, más religiosa, porque realmente esta feria en ese sentido es una feria meramente religiosa. Bueno, tenemos pensado que inicie del día 8 al 15, es el tiempo que va a estar, y bueno, pues nos estarán visitados los juegos mecánicos, los diferentes puestos, tendremos gente que por tradición ya viene de otros lados a poner algún puesto de venta de comida, de ropa, de dulces, juegos para los niños, qué sé yo, pero bueno, como le digo, ahora va a ser un poco diferente. Por parte de Cultura también habrá algún proyecto que lo están elaborando, pues para vivir una feria, a lo mejor un poquito diferente con relación a eso, sin dejar de un lado, bueno, pues el tema religioso, que prácticamente, bueno, le corresponde al párroco o la organización. Seguramente, bueno, tendremos las fiestas en alguna coleadura, por ejemplo, tendremos los gallos, pero todavía está por confirmarse en este caso algún baile, los bailes que pudieran existir, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, alguna exposición ganadera prácticamente no se da por estas fechas, nunca ha existido y no lo creo que en esta ocasión vaya a ser.